¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo. Bueno, a ver, ya sabéis que a mí hablar de Roma siempre es algo que me fascina, ya sea en un vídeo editado, el vídeo de los domingos que hago siempre, los shorts o en este caso como en un directo. Ya se pasó aquí hace varios meses ya Marco Almanza, que nos dio como siempre una clase magistral, y hoy se pasa otro gran experto en Roma y otro de los principales divulgadores, sobre todo en Instagram, que bueno, no es que viene sobre todo a presentar, si no me equivoco, su ópera prima, como se dice, ¿no? Las legiones del fin del mundo. Librazo, por cierto, yo voy por poco más de la mitad y tiene un toque épico que mola. Y bueno, no me enrollo, que ya sabéis, como digo siempre, los monólogos a mí se me dan regular nada más, o sea que presento aquí a mi colega Eduardo Ortiz de Gloria de Roma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, pues aquí un placer estar en tu canal, un canal de prestigio, divulgador de élite, y yo vamos, feliz de estar aquí contigo y hablarte un poco de esta historia que es increíble. Fascinante, ya lo adelanto, es muy muy buena, o sea, a mí, bueno, el tono épico me encanta y no solamente en películas, que también, que en películas tienes más recursos, ¿no? Para hacerlo, pero es que en la escritura hacerlo no es tan sencillo, como puede, como alguno le pueda parecer. Quería, bueno, antes de empezar, es que hubo una noticia que vi, no sé si fue ayer o antes de ayer, que quería comentar contigo y mientras que se va conectando la gente. Es que vi una noticia que a mí me dejó un poquito fascinado, ¿no? Que, espérate, la tengo por aquí. Sí, es esta. Vamos a compartir pantalla. Y es que Denzel Washington interpretará, bueno, creo que interpretará, protagonizará la epopeya a Aníbal, o sea, que es una noticia en Netflix, ¿no? Bueno, ya tuvimos, creo que fue allá por el mes de mayo, la noticia de Cleopatra, con aquel famoso documental. A ver, yo me pasa lo mismo que con Joaquín Fénix, ¿no? Joaquín Fénix creo que tiene 50 y muchos, y verle de Napoleón, a ver si le aplican algún efectillo digital, aún puede pasar, pero... Pero, joder, es que Denzel Washington está ya en los 70 palos, casi, si no los ha cumplido ya. A ver, tengo que decir que me encanta el actor, me encanta el director. A mí me fascina Denzel Washington, ¿eh? El director me encantó la historia que hizo del rey Arturo, aunque podamos criticar mil cosas, evidentemente, pero me gusta mucho el enfoque épico y el enfoque que le dio al rey Arturo en el 2004. Y me encanta la historia de Aníbal, porque Aníbal, claro, las guerras púnicas es una de las entradas a Roma de manual. Es Julio César, Augusto, Trajano y guerras púnicas. Son los cuatro pilares, quizás, de la entrada a la pasión por Roma y de la antigüedad, ¿no? Y ahí te digo que esta historia hace tiempo que la recuerdo anunciar y quedó ahí como en stand-by, como en pausa y se perdió. Así que hasta que no lo vean, no me lo creeré. Y me encantaría que lo hicieran bien. Veremos, ya veremos qué hacen. Realmente, te voy a confesar una cosa que poca gente sabe, que es que yo me aficioné a la historia de Roma y a la historia antigua por un libro que cayó en mis manos en mi época universitaria, ya pues dos décadas y pico. Tarde estío estudiando que no quiero estudiar y cogí un libro de Natal Meridolan de los años 50 que se llamaba Aníbal. Aníbal, libro así polvoriento, amarillento, lo cogí, lo devoré, me encantó como lo narró y a partir de aquí pues empecé a investigar por la historia antigua. Así que yo anhelo una película épica sobre Aníbal y espero que hagan aquí un trabajo bueno en Netflix. Si no recuerdo mal, creo que hay una de estas versiones televisivas un poquito, bueno, de aquella manera que... La BBC, sí. Sí, exacto. Qué bueno, a ver, para ver recursos y tal, bueno, no está mal, ¿no? Pero no es ni mucho menos lo que uno se espera, ¿no? A ver, seguramente en aspectos históricos es buena y no la he visto esta en concreto, ¿eh? Pero siguiendo un poco la línea BBC pues será en rigor histórico correcta, pero a nivel visual a lo mejor le faltará un punto, ¿no? De ese punto que es la Hollywood. Se aprecia un poquito, un poquito de aquella manera hecha. Bueno, venimos a hablar aquí de... él ha venido a hablar de su libro, llevamos cuatro minutos, la sección es el fin del mundo. Tenéis abajo el enlace, los que lo veáis ahora en directo o los que lo veáis en diferido después, que esto ya sabéis como siempre, que se va a quedar aquí y no lo va a mover salvo que me pase algo, esto no se mueve. Tenéis abajo en la descripción el enlace por si queréis comprarlo, ¿vale? Ya os adelanto, es un libro cojonudo, ¿eh? No está... es una novela y, bueno, todo lo que requiere una novela épica. Pero antes, tú me comentaste hace... antes, hace ya un mes o por ahí, que este libro te había llevado tiempo, sobre todo tema documentación. Y a ver, se nota porque es... joder, es minucioso, ¿no? Lo siguiente, habría que inventar otra palabra, no sé cuál es la que va más allá de minucioso en los detalles. ¿Cómo ha sido el proceso para elaborar todo este libro? A mí me suele gustar mucho la historia que hay detrás de cómo se elabora, cómo se escribe todo esto. O sea, cómo ha sido la historia de... desde que tú tienes la idea hasta aquí, que es lo que... Te va a sorprender, ¿eh? Tú me ves el pelo que tengo, ¿no? Cuando empecé esta novela, tenía un pelo frondoso. Para que veas que esto ya viene al ras. Pues, corría el año 2005, cuando en mí hubo algo que me llevó a empezar a enfrentarme al papel en blanco, que dicen, ¿no? Y, bueno, pues yo era más jovencito, evidentemente, dos décadas menos. Y se juntó, pues, bueno, la pasión por Roma, esto que he comentado de Aníbal. Leí también algún libro como La guerra de las Galias de Julio César. Era la época que aún estaba Gladiator cerca en el tiempo. El rey Arturo, mil cosas. Y, bueno, todo aquello, pues, me encantaba la historia de Roma. Me encantaba sentir aquella épica de aquella época que, jolín, que es que son nuestros antepasados, que fue antes de ayer todo esto, ¿no? Esta gente defendió las fronteras contra la barbarie y todo aquello me fascinaba. Esa cultura de la cual provenimos. Y, bueno, pues, evidentemente, uniendo eso más mis experiencias personales, que también eso es muy importante, pues, un enamoramiento o unas amistades, porque te he de confesar también que muchos personajes de la novela están inspirados en gente que ha pasado por mi vida, ha transcurrido en un momento determinado u otro. Tanto el villano como, a lo mejor, un amor de la novela. O algunos personajes que son héroes de la novela, pues, también he tenido, pues, gente que ha habido en mi vida que digo, joder, ese personaje porque tiene un carisma especial, ¿no? Y eso me ha ayudado a forjar un poquito, pues, todo el entramado. Y, bueno, durante unos años que vi esta novela, yo, si no recuerdo mal, la terminé en el 2007. Y en 2009 la registré con el título de La Legión Pérdida, tal cual. Evidentemente, pues, mi conocimiento de lo que es la autoedición y cómo hacer que tu novela se publique, pues, era muy, por decir, algo era escaso, pero seguramente era nulo. Sí, porque es autoeditado el libro. Es autoeditado. Vamos, que no ha venido ninguna editorial aquí a decirte, yo te lo edito, vamos. No, me he apoyado yo en una para que me hagan la maquetación y la puesta en escena, que sea toda, pues, muy profesional. Me he apoyado en gente divulgadora muy buena a nivel de rigor histórico y muchas cosas que he corregido con el tiempo, ¿no? Y ha quedado toda muy trabajada en este sentido. Pero, bueno, la verdad que la novela, pues, tiene un recorrido antiguo. Yo la registré en 2009, la envié a concursos como Planeta, como Alfaguara y demás. Y, bueno, pues, evidentemente, pues, no sabes qué hacer. En aquel momento, yo aún no tenía redes sociales, pues, quedó como en un pago de los recuerdos. Estaba muy empañado todavía, sí, sí. ¿Qué pasó? Que con el paso de los años hubo un escritor de fama nacional o internacional que publicó una novela con el mismo título. Con lo cual, pues, imagínate, mi abatimiento, ¿cuál puede ser? A ver, puedes decirlo el nombre, lo conoce todo el mundo. O sea, que no vas a... O sea, no vas a... O sea, pues, Santiago, ¿no? Bueno. Lo sabe todo el mundo, ¿eh? O sea, sí, el señor Posteguillo, vamos. El señor Posteguillo y, además, hubo alguna serie de aspectos de la novela que me parecían muy similares. Y pensé, ojo, qué rabia. Mi historia, mi proyecto, mi sueño, pues, lo lleva, pues, el que era en su momento un ídolo mío. Porque yo en ese momento ya había ido la trilogía de Africanus y me encantaba Posteguillo, ¿no? Realmente, pues, pues, se quedó allí. Pero con el tiempo, pues, bueno, mi proyecto evolucionó y estuve en redes sociales y tal. Y conocí gente, divulgadores de nuestro entorno, ¿no, José? Que ha hecho libros y que sabe cómo es este mundo. Que ha publicado con editoriales, ha publicado autoritado. Sabe cómo funciona. Y a partir de aquí, pues, bueno, me documenté, me informé, me apoyé en esta gente. Y supe cómo hacerlo. Y aquí tenemos, por fin, el resultado final. Que estoy muy contento porque creo que es el momento adecuado con mi madurez y con mis años. Pues, ha salido la obra pulida y como tiene que ser. Y dime la verdad. Esto se lo pregunto a todos los escritores. ¿Ya tienes en la cabeza otra verdad? Tengo en la cabeza, tengo secuelas y tengo... Esto es muy típico, vamos. Dicen que es como un vicio esto. Tú ves que en la novela hay una espada muy importante, ¿verdad? Tú no sé si has llegado a ese punto. Esa espada puede ser un hilo conductor que nos lleve por el reino de Siagrio y que cruce el canal de la mancha. ¿Sabes cómo puede ser todo eso, no? Claro. Ahí lo dejo. Ese es un sueño lejano, ¿no? Claro, claro. Pero no puede ser. Al principio de la novela, bueno, podéis encontrar los mapas. Y que, a ver, que son un flipe, ahora os los pongo. Tengo que encontrar algún día una manera de poder poner esto lo más rápido posible. Pero bueno, aquí tenéis varios. A ver, ya os digo, los mapas... Esto no. Esto. A mí me encantaron. Una maravilla. Fliparos porque... A ver, en el libro obviamente están en... Están en blanco y negro. Bueno, blanco y negro, vamos. Que no están coloreados, pero que, a ver, también el nivel de detalle a mí me fascinaron. ¿Quién te lo ha citado? ¿Quién te ha hecho una mano con esto? Mira, dos cosas. Una, está en blanco y negro, no en color, porque si lo hago así, me cuesta el doble cada volumen. Con lo cual, al final, por tres hojas que salen en color, realmente no es práctico hacerlo así. No, claro que no. Me encantaría. Y a lo mejor una edición plus, extra, pues se puede ir para fans. Para largo plazo. Claro, pero de momento la saco en blanco y negro. Me la ha hecho, pues, un crack. Un crack de divulgación. Que seguramente muchos conoces, que es Carlos de Miguel. Que es el conductor del podcast de éxito, el ocaso de Roma. Que ha publicado ahora para el espacio. Gran página, recomendado. Bueno, a mí me encanta. Soy un seguidor. Soy un fan. De hecho, este mundo de la divulgación te permite que gente a la que idolatras o a la gente que sigues con admiración, puedes conocerla y llegas a entablarle una cierta amistad, ¿no? Como es este caso, como es el caso de otros. Y Carlos, para mí, está en el podio en la parte más alta. Carlos es un hombre con el cual hablé hace poquito también, hace unos días. Y ha publicado ahora un libro justamente que se llama El ocaso de Roma, de la juventud de Constantino. No me lo he leído todavía, pero voy a... lo tengo en mi lista de pendientes. Lo recomiendo. Es un libro, es un hombre muy meticuloso. Si la gente lo conoce por el podcast, traslada su meticulosidad del podcast a papel. Y, bueno, este hombre hace un podcast que transcurre desde la muerte de Comodo, a través de la anarquía militar del siglo III, que es un siglo de hierro, ¿no? Sí, claro. Y hacia abajo imperio. Y ya veremos dónde acaba, ¿no? No me acuerdo quién fue el que dijo aquello, después del siglo de oro vino el de hierro. No me acuerdo quién fue quien dijo quién fue. Yo tampoco, pero me suena y es así, ¿eh? Es que acaban los antoninos y empiezan ya los emperadores soldados, ¿no? Que los a veros. Es una época fascinante. A mí cada vez me gustaba el bajo imperio y el siglo III. Es una época que nos lleva directamente a una autopista hacia el medievo. Antes las edades oscuras o las edades oscuras, que a mí también me fascinan. Y después, si te fijas, después de Severo y Caracala no se suele tratar demasiado, ¿no? Bueno, algún morboso siempre tira por Helio Gábalo y demás, pero no es de los más habituales. Severo para mí es un emperador titán. Lo puedes criticar porque fue muy, como lo diría, pues a lo mejor no fue muy humano. Muchos sagrados que tuvo él, ¿no? Pero realmente es un emperador con una figura súper importante que trascendió, que supo, a nivel geopolítico y militar, darle un meneo al imperio increíble. Sí. Y bueno, y llevó incluso, fue el último episodio de Roma en el cual amplió las fronteras. Es que es un... Adriano las contrajo después de Adriano, pero es que luego, con el tiempo, este hombre pudo ampliar fronteras en el norte de Britania y pudo ampliar fronteras en Mesopotamia. Esto hay que decirlo. Y unificó el imperio cuando había, pues... En tiempos muy jodidos, ¿eh? De crisis, ¿sabes? Sí. El problema que tuvo Septimio es que, Severo, que no es que no tuvo una descendencia digna de su capacidad. Si hubiera habido algún emperador capaz de poder... de poder... seguir su... su... su capacidad de política, pues igual el imperio había tenido un camino diferente. Eso sería para los What If, ¿no? Que tan de moda están ahora, ¿no? ¿De qué hubiera pasado si las famosas ucronías? Las ucronías, me encanta, me encantan las ucronías. A mí me encanta, pero bueno, a ver. Hay gente que te dice, pero esto sirve para algo. Yo, no, para entretenerte con amiguetes comentando estas cosas, para poco más. Yo recuerdo que hace unos años comentamos esto en un directo con unos compañeros de divulgación, que lo encontré de casualidad sobre la ucronía, y no sé si es que es la casualidad de todo, que es que ahora veo ucronías en todas partes, en Despertar Perro, en directos de otros divulgadores, en todas partes. Yo hice uno porque me lo pedían, lo hice con mi colega Dennis de Forgot en Giros, paisano tuyo, por cierto, y con greco-romano, nos encantó sobre el mundo antiguo. Quedó un poquito en el aire porque teníamos que haber hecho las del medievo y tal, y haber seguido, pero bueno, la verdad es que luego también se nos olvidó haber continuado. A ver, el título es muy elocuente y muy tal, pero ¿por qué, bueno, ese cambio que me has explicado y todo esto, ¿por qué cambiaste a este título a parte de, bueno, por la famosa del autor? ¿Por qué lo escuchaste? Permíteme un segundo que me estáis hablando con mi mujer y no sé qué me estáis diciendo. No pasa nada, cosas del directo, no te preocupes. Ah, vale, me dice mi mujer que ha aburrido con el bolígrafo, vale, es que es... ¿Qué qué? Que dice mi mujer que ha aburrido con el bolígrafo, no sé si lo oyes tú o no. Ah, bueno, yo no lo oigo demasiado, en teoría los cascos son negros. No sé si... Estás, según ti, así que intentaré no hacer ruido con el bolígrafo. No, tranquilo, de momento no molesta, no se me está quejando nadie, vamos, o sea, y a ver, por eso, tranquilo. Vamos al título, venga, el título, La legión perdida me encantaba, era el título perfecto para la novela, yo creo. Bueno, pero claro, evidentemente, si hay un título igual con un autor que quizás sea, si no el número uno, uno de los mejores a nivel de novela histórica romana del país, el hecho de poner el mismo título me puede perjudicar. Entonces, sé que tengo mis derechos, tengo la novela registrada hace ya 14 años con este título, pero hablando con la editorial que me maquetó el libro, lo planteé y me dijeron, mira, Edu, mejor cambia el título porque a lo mejor la gente que quiera buscar tu novela, pues a lo mejor buscará La legión perdida y se quedará con la otra, en vez de con la tuya, que es la que iban a buscar. Con lo cual empecé el casting de títulos y tenía la lista larga y ninguna que me acabe de encajar que suene como La legión perdida. Pero al final, surge la inspiración divina y creo que he mejorado el título. Para mí, las regiones del fin del mundo se ajustan más a la realidad. A mí, ¿qué quieres que te diga? Me flipa el título. Y la ilustración, que parece una tontería, pero esto es como las portadas de los vídeos de YouTube. Pero es que es muy importante una portada bonita. O sea, a mí me parece, porque siempre pasa en una librería, yo muchas veces, siempre lo digo, voy con mi chica, me dice, voy al primario, pues yo me meto en una librería, ¿sabes? Y me miro a mirar a ver qué me inspira y, joder, la portada es algo importante, ¿sabes? Y a mí me encanta. O sea, me parece, con una elegancia, me gusta mucho. ¿Te la hizo también la misma persona o estos pocos? No, no, no. Te explico. Es que este mundo nuestro es muy bonito y un seguidor nuestro de los directos, de los programas que hacíamos en la divulgación virtual de Rome, de algunos más que están amigos míos, ¿no? Pues tiene una hermana que era ilustradora, diseñadora. Y, bueno, pues... ¿Puedes decir el nombre del...? Sí, se llama como yo, se llama Eduardo, Eduardo de Besa, y su hermana es Coral de Besa, que es una ilustradora magnífica, que es la que ha dado esa imagen a la novela. Y, bueno, pues pensé, mira, aunque en la editorial por el mismo precio me haga la portada, voy a buscar a alguien que a lo mejor le ponga pasión, que sea lo suyo y que le ponga una buena imagen a mi sueño. Y, bueno, me llevo varias opciones y esta me encantó. Me encantó y, además, que es una forma de demostrar, ¿no?, la confrontación del águila romana con el dragón chino, o Han. Y me pareció, pues, visualmente muy bonito. Lo que hizo es perfecto. Cómo encajó toda la cubierta, tanto esta como la del e-book, que es en blanco y negro, que es también para mí brutal. Así que yo encantado con esta portada, la verdad. El siguiente tema que quiero tratar del libro es... A ver, me encantó, sobre todo, que una intro, que, bueno, que empiezas por el final de la vida del protagonista, ¿no?, que es como haces una pequeña intro y, sobre todo, porque hablas de mi emperador favorito, que es Tiberio, ¿no? O sea, siempre todos tenemos un emperador favorito, sobre todo por la mala fama y luego ves lo que era Tiberio y dices tú, joder, pero si este hombre... O sea, le han criticado a más no poder por sus últimos años y tampoco se sabe si esos últimos años fueron tan así como dicen, ¿no? A mí me parecía un extraordinario militar. Y, a ver, empezamos un poquito por el final, pero, claro, empiezas lo que es la historia principal, comienza en la Guerra de las Galias. Claro, en Roma, desde la antigua Roma, tenemos muchos... Podríamos haberla empezado en muchos sitios. Obviamente, la Guerra de las Galias, como tú has dicho al principio, junto con... Sí, junto con las guerras púnicas, yo creo que quizás la más conocida o a nivel divulgativo yo creo que es lo más... Lo que más se trata, ¿no? ¿Por qué empiezas aquí en la Guerra de las Galias? Bueno, primero porque mi segundo libro, después de... El de Aníbal, que te he comentado, fue La Guerra de las Galias, de Julio César. Ya fue una lectura más... Más elevada, más atrevida y me encantó. Es un libro que en el cual, evidentemente, es un libro de como tipo ensayo-propaganda, de Julio César, en el cual, pues, ensalza a sí mismo y a sus generales, incluido, pues, también del Davieno, ¿no? Que luego fue traidor o traidor o traicionó a él personalmente cuando defendió el bando, ¿no? El bando opuesto en la Guerra Civil. Pero, bueno, es un libro que me fascinó también y, jo, es que tenía el contexto histórico perfecto. Tiene un virato, era coetáneo, mientras estaba dando espadazos Julio César en la Galia, llevaba ya años. Estaba Crass sobreparando la campaña contra los partos. Dice, qué mejor que empezara ahí esta novela, ¿no? Es que es muy jugosa esa parte. Es que es demasiado... Siempre llama, tío. O sea, yo no sé si algún día escribiré un libro, pero no sé. O sea, es que es maravillosa esa parte. A mí me fascina, ¿eh? O sea, nada, la parte de la guerra... Mira que se han hecho cosas en películas, en series, en libros, que no te quiero ni contar las que hay, pero es que aún así siempre... Ah, Guerra de las Galias. Venga, voy a ver, a ver si descubro algo nuevo, ¿no? Es que es como... Es maravilloso. La historia de cómo 80.000 legionarios durante 8 años de campañas continuas, aislados, sin provisiones, pudieron someter un territorio con un millón de enemigos. Es un título... Es una historia increíble. Solamente un titán como César podía conseguir algo así. Que también, evidentemente, con la visión actual cometió genocidios en Bélgica, cometió... Pero con la visión histórica y contextualizando cómo fue en su momento... Es que, desgraciadamente, en los tiempos que nos ha tocado vivir, el presentismo está demasiado de moda. Y te lo aplican a todo. Da igual que sea Roma, que sea Grecia, que sea un conquistador español, que es incluso caunquio de hace 200 años. Es que me da igual. O sea, siempre lo aplican absolutamente a todo. Pero bueno... En los personajes que a mí... No sé, son personajes que me fascinan. Has dicho que mucho te basaste... Háblanos un poquito del personaje de Marco Aureo. Aureo, coño. Nunca supe pronunciar bien la palabra Aureo en latín. Aureo. Marco Aureo, Octavio. Sí, y de su acompañante, vamos. De ambos, si quieres. Pues bueno, es un personaje muy potente. Es un tribuno. Pertenece a una Gens, que es la Gens Aurea, que pertenece a un clan primigenio de los padres fundadores de Roma. Y bueno, pues él tiene que demostrar que es un stand nivel de la familia. Y se convierte en un tribuno que está en la décima legión, uno de los tribunos, de los seis tribunos que están allí, con la legión favorita de César. Y bueno, es un personaje muy potente. Deja atrás una historia de amor inconclusa, buscando la gloria y el respeto de la familia, de su entorno. Y bueno, pues luego se encuentra con... Bueno, ya no quiero hacer spoiler, pero bueno. Después de... Tiene una misión, ¿no? Tiene una misión que cumplir para el gran calle Julio César, Tocosus de la Galia, y se encuentra con un follón en Roma que le va a llevar a una odisea hasta el fin del mundo, ¿no? Muy, muy épica. Y en aquel momento, sí, nunca mejor dicho, hasta el fin del mundo. ¿Qué nos puedes decir de... A ver, no estoy haciendo ningún spoiler, porque esto yo creo que en muchos de los resúmenes que has filtrado por ahí también está, de su acompañante, del Druso, que adelántanos algo, cuéntanos, para quien no haya leído nada. Bueno, pues Druso es el que van a dar las hazañas de estos valerosos soldados romanos, ¿no? Y es un... En el fondo es un chaval que justo acaba de tener edad adulta o edad de toda vidil, ¿no? Y en el camino a Roma, pues se lo encuentran estos soldados que tienen la gran misión para Roma, que es, bueno, entre otras cosas, pedir refuerzos para César, que está muy joído allí. Y este Druso desvalido, pues, que está en ese momento, pues, muy mal, sin familia, buscando, pues, ganarse la vida como soldado, pues, entablará la relación con los protagonistas que llevará a estar a su lado hasta el fin. Y este hombre, pues, llegará a una edad muy, muy, muy avanzada a explicar toda la historia de la novela, que es la persona elegida para contar la gran hipopeya, ¿no?, de esta gente. Nos has comentado antes, bueno, ya he dicho que, bueno, muchos personajes te inspiraste en personajes reales. A ver, esto no es ninguna novedad, siempre suele pasar, que los novelistas o los escritores se inspiran en gente real, ¿no? Incluso desde los personajes más conocidos que conozcáis hasta los más... hasta los menos. Y hay un par de ellos. O sea, sobre todo me has contado que incluso que llegó a cambiar tu novela, ¿no? Sobre todo que es el final que me has llegado a adelantar, que es... ¿Ania, si no recuerdo mal? Sí. ¡Ania! ¡Ania, perdón! Que llegó incluso a cambiar tu novela. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, Ania es mi hija, ¿vale? Es una niña de nueve meses que, digamos, que... Bueno, como está dentro del año lo puedo decir. Enhorabuena a ti y a tu mujer por la paternidad. Gracias. Gracias. Bueno, básicamente ha moldeado mi final. Porque para los que no me conocen, pues bueno, te tengo una edad y la vida nos ha llevado por unos derroteros a mi pareja y a mí, en los cuales pues era complicado tener descendencia. Y en el último momento, en extremis, pues los dioses han querido que tengamos una hija preciosa, además. Y evidentemente pues Ania debía aparecer en la novela. Así que en un momento dado, eso ha cambiado algo del libro. Y ahí aparecerá y quien la lea pues verá en qué punto y cómo, ¿no? Joder, qué chulo, tío. Me has dejado así como impresionado, así como tal. No hacía falta que contaras tanta historia personal. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Me abro, me abro. Bueno. Hay un hondero balear que se llama Indievil. A mí también fue un personaje que me gustó bastante. Tú eres balear, tú vives en Barcelona, si no recuerdo mal, pero eres balear o tienes ascendencia de allí. No, no, soy catalán, hijo también de aragoneses y también antepasados castellanos, cántabros, pero bueno, soy catalán y yo balear. ¿Por qué nos metiste ahí un hondero balear? O sea, a mí me encantó el personaje. José, es que dime qué auxiliar tuvo Roma más potente y más increíble que los honderos baleares. Entonces, a mí, en la República, no se me ocurre en ningún hondero. En el Imperio, la caballería Batava o tal. Pero es que el hondero balear... Como efectividad, pocos, la verdad. No se me ocurre a ninguno. A mí va a ser llevados mil a Italia y mira lo que hizo. Antes de llegar a Canas, barrió unos cuantos romanos por el camino. Eran capaces de... Esta gente crecía disparando con la onda. Sí, es más increíble. Eran muy buenos. Y realmente, pues, me apetecía. Y además, Julio César los usó. Los usó. En la guerra también, en la Guerra Civil, en Ilerda, hay restos. Han encontrado en Láida. Han encontrado restos de proyectiles de esos somberos. Incluso algunos pintados o grabados con insultos a enemigos. Y esta gente fue a la Galia, entre otros. Y me parecía obligado a rendir un homenaje a esta élite auxiliar. Y además que es de casa, que es nuestra. Y, bueno. Pues, el personaje Indyville. Además, le pongo un nombre que es uno de los caudillos íberos por excelencia. Sí. Hay un par de caudillos básicos en el Levante Hispano. Y uno de ellos es Indyville. Me parecía un nombre apropiado para este personaje. Y, vamos. Es el amigo inseparable de Marco Aureo Octavio. Es el único hombre capaz de estar a su nivel, a nivel combativo. Y, bueno. Es como si fuera el rey Arturo y el Ángel. ¿No? Pues, están ahí. Y los dados, pues, pues, lo mismo. Pues, un poco esto, ¿no? Y me parecía muy apropiado, la verdad. Hay un momento. Hay algo que es un trasfondo histórico que es obvio, ¿no? Que es cuando... Yo creo que... Iba a decir cuando lees las primeras páginas. Pero yo creo que cuando ves ya simplemente con ver el título que te viene a la mente, ¿no? Cuéntanos algo de la décima legión. O lo más resumido que puedas. Yo creo que es un... Yo creo que de las legiones... De todas las legiones que ha habido, yo creo que ha sido... Es sin duda la más conocida. La décima legión o la décima equestris también, ¿no? Porque era la legión que llegó a ser combinada con caballería. Era la legión muy versátil y potente. La legión... La décima legión era la legión en la que más confiaba a Julio César. La legión más amada por él. Y en la que en momentos dramáticos sabía que si la ponía ahí en un sitio, sabía que daría al callo hasta el último segundo con el último hombre. Porque eran legionarios muy aguerridos, muy bravos. Tenían los centuriones increíbles. Y esa legión, pues bueno, durante su... Bajo su mando hizo grandes proezas. Y realmente me parecía genial que los protagonistas básicos de esta epopeya procedieran de allí. Es que vamos, jugar con esto... Lo pedía a gritos, vamos. Lo pedía, lo pedía. La historia lo pedía. Y era la legión apropiada para ello. Tal cual. Hay otra historia. Incluso ya nos la ha puesto por ahí alguno. Que es que, claro, háblanos un poco de la famosa legión perdida de Crasso. De la que tanto se habla... Bueno, después de Carras, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Que en teoría se los llevan a China. Cuéntanos. Bueno, voy a resumir mucho porque esta historia puede dar para... Da para horas y horas, sí, sí. Entonces, voy a resumir mucho la historia para aquellos que no la conozcan. Que yo creo que es conocida para muchas personas. Pero bueno, el resumen básico es que un sinólogo y polímata, es decir, una persona que sabe mucho de chinos y una persona que sabe de muchas cosas, llamado Hobbes, en los años 40-50, pues estudió la obra de un autor Han llamado Bangu y lleva a la conclusión de que era plausible que los romanos que fueron capturados en la derrota de Adebacle de Carras, que fue como cinco veces este autoburbo que es tan famosa por la serie bárbaros, Carras fue mucho peor porque fueron siete magníficas legiones a oriente con sus auxiliares, 45.000 hombres fueron derrotados y de los cuales los que no fueron aniquilados, pues fueron, algunos fueron, huyeron, como la historia de Casioquerea, que también es una historia que merece un directo. Pero bueno, dejémoslo de esto de lado. Quedaron 10.000 romanos aproximadamente esclavizados o utilizados como contingente militar en el otro extremo del Imperio Parto. Hablamos de la actual Afganistán. Zonas de Marjana, Sovdiana, Bactria, un poquito, en lo que sería la frontera del río Oxus, que se marcaba contra la estepa, contra los pueblos esteparios, antepasados de los unos que eran los Xiongnu, pueblo que también conocían los chinos Han. Esto, pues bueno, la batalla de Carras ocurrió en el año 53 a.C. Y cuando en el año 20 de nuestra era Augusto consigue una victoria, contrapartia, negocia las águilas que las consigue, consigue esa devolución, también pide la devolución de aquellos prisioneros que han desaparecido. Los esclavizados seguramente, pues en las minas no aguantaban ni dos años, como en la época de Espartaco, no aguantaban nada. Pero los soldados, ¿qué pasó con ellos? Pues se sabía que estaban ahí como mercenarios, pero no sabían nada. Aquí se pide la historia, la historia que nos explica Plinio, Plutarco, quizás también de forma secundaria Dioncasio y Floro, me parece. Bueno, pues este señor, el señor Hobbes, investigando los textos de Bangú, descubre una campaña de un general llamado Gan Yangshou, que ataca a los Xiongnu, este pueblo que era pre-1, por decirlo así, o porto-1, más allá de su región que se lleva protectorado de las regiones occidentales, que sería como si fuera un poco un reino vasalla como Armenia para Roma, hacia Occidente. Eso distaba de partida muy poco. De hecho, cuando narré en la batalla en la cual se basa esta teoría, que es la batalla de Cicí, el lugar donde se produce esta batalla, donde se supone que hay romanos, está como mucho a 600 kilómetros del río Oxus. Es un río que fronterizó de Partia, que ahora se llama Amudaría, en la zona de Turkmenistán, más o menos, es donde se produce esta batalla. Pues allí, cuando va a Gan Yangshou, lucha contra estos Xiongnu, que eran los últimos que quedaban por derrotar. Los Xiongnu tenían seis, había seis tribus clanes importantes, el último era este, el último Changyu, el último líder pre-1, por decirlo así, el Changyu era el de Cicí, y con el mismo nombre, Cicí. Y ahí se produce un enfrentamiento espectacular entre un ejército inmenso, que envió allí el Imperio Celeste de los Han, contra estos pre-1, y aquí hay un contingente, un contingente extranjero, que son diferentes al ejército, a los soldados, estesarios, digamos, y es un contingente, que además lucha en una fortaleza cuadriculada, que los Xiongnu nunca han tenido murallas de ningún tipo, esta gente pasa a sus tiendas, y se mueven de aquí para allá, como han hecho los mongoles, toda esta gente lo han hecho lo mismo. Sí, claro. Vale, entonces, hay una fortaleza cuadrada, dole empalizada, todo muy bien hecho, tal como lo describe ese señor Bangu, pero lo que más sorprende es cuando describe que había un contingente que combatía una formación muy disciplinada como escamas de pescado. Esto lo explica, son gente veterana, extranjeros, claro, es posible, hay gente que ha hablado de esa teoría, de que fueran otros pueblos, que fueran estitas, o que fueran a lo mejor griegos también, que estitas porque hacían muros también, hacían zanjas y cosas y tal, vale, griegos porque a lo mejor eran herederos de los reinos de Alejandro Magno, como en Báctea, que podían tener alguna formación, un poco con escudos, un poquito formación cerrada, con sus escudos ovales, vale, pero es que escamas de pescado como tal, dime, ¿en qué ejército encaja tan bien? Yo te digo, ya solo por la disciplina, cuando hablan que era, a ver, siempre se habla, a ver, esto lo aprendí muy bien de un común amigo que tenemos, de Sergio Alejo, que me decía, ¿tú te crees que los romanos eran más fuertes o más altos que los galos o que los germanos? No, eran más, tenían una mejor táctica que Aníbal, igual, pero no, tenían la disciplina, que era, claro, cuando te hablas, ya solo con decir que eran muy, muy disciplinados y con las escamas y todo esto, yo digo, ahí ya sabemos probablemente lo que es. pueden ser otras cosas, otros pueblos, pero en ninguno encaja tan, tan bien como en el romano, qué casualidad que esto ocurre, a lo mejor, 17 años después de Carras, soldados a lo mejor de 20 y pico años, que son veteranos, que están ahí en el Oxus, que a lo mejor pueden haberse escapado del yugo parto y buscan la libertad por algún lado, pues claro, esto da lugar a la magia literaria, de poder soñar que realmente eran romanos estos que escribe Van Gogh. Es una teoría que es pseudo historia o historia, bueno, especulativa, que digo yo. Sí, esa es especulación, pero no sería raro, la verdad. El problema de esta teoría es que, bueno, Van Gogh, sigue explicando la historia y de los supervivientes de esta batalla, porque evidentemente ganó a los Han, porque eran muchos más y eran más poderosos, describe o dice que, claro, por el reconocimiento a la forma de combatir de estos extranjeros, o de este contingente en concreto, que fue tan increíble, los que quedaron con vida fueron llevados como mercenarios a proteger las fronteras occidentales del Imperio Han, o sea, extramuros de la muralla china, y justamente se van a un lugar que se llama Lijian, Lijian, se escribe Lijian o Lijian, que yo he hablado con amigos, clientes míos de mi trabajo, que son chinos, que la voz china es la misma, es Lijian, Lijian, Lijian es legión en chino, es un lugar que se llama Lijian, que Lijian existe hoy en día, con una población, con el mayor, más del 50% de la población, con rasos caucásicos, que sí, que evidentemente puede ser explicado, porque provienen de pueblos tocarios, los Llechi, que son casi portogalos, o ritogalos, o celtas, que ya han encontrado incluso restos con matadores, con la indumentaria como los galos, así cuadriculada y tal, en esa época había allí gente indoeuropea antes que los orientales, en la zona de esa central, pueden ser ellos, los busún, también hay gente así que eran indoeuropeos, pero hay un lugar llamado Lijian, fuera de la muralla china, que es donde fueron a llevar a este contingente, casualmente, este lugar ya existía antes de ellos, hay que decirlo bien, la realidad es que ya existía un lugar llamado Lijian, antes de que este contingente fuera allí, ya han encontrado tablillas en bambú, que está documentado quizás 50 o 100 años antes, pero eso no quiere decir que no pudieran llegar romanos allí, o por algún motivo, a lo mejor ese lugar tuvo ese nombre, no lo sé, pero existe. O sea, está embelesado aquí escuchándote, porque claro, está la parte, a ver, sí que sabía lo de que los habían utilizado, pero no con tantísimo detalle, como has contado, ¿no?, de todo esto. Antes de pasar a romanos también en otras posibles partes del mundo, algunas os van a sorprender, yo os lo aviso, vamos a hacer un pequeño paréntesis, para que nos hables también un poquito de lo que es, bueno, a ver, yo te conocí, por ejemplo, por tu faceta como divulgador en la cuenta de Instagram de Gloria de Roma, y en tu página web, por cierto, que también tienes. ¿Cómo te surgió el proyecto? Sobre todo en la cuenta de Instagram, que es una de las principales, no sé cuántos, tienes 50.000 seguidores, o 60.000, un poquito menos, 40 y pico mil, 40 y pico mil, esto va fluctuando, pero bueno. Eso para una página de historia, coño, es la leche, vamos, yo tengo 11.000 y ya me creo el puto amo, o sea, imagínate. O sea, que... Pero, pero, bueno, esto, bueno, eh... O sea, ¿cómo comenzó todo eso de la página de Instagram y demás? Bueno, Instagram fue, pues, es difícil, porque realmente no recuerdo bien bien el momento en que yo paso al Instagram, empezó como un juego, como pasar de mi faceta de divulgador en la página web, pasarla a redes sociales. Esto fue hace 5 o 6 años, más o menos. Aquí tampoco es algo tan, 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 tan antiguo. Mi página web sí que es antigua, mi página web, seguramente la primera que hice, eh... Que tengo el honor de, para mí fue un honor que pareciera como la primera opción de recomendación de páginas de web de historia romana, en el muy interesante del 2004, otro especial de otoño del Imperio Romano, eh... Ya viene, quiero que de al siglo pasado, yo creo que ya este final es de año 98, 99, que ya hice una página, y todo autodidacta, me lo monté todo, los colores, las fotos, la música, me hacía mucha ilusión, bueno, es creativo y tal. Y bueno, con el tiempo, pues, esta página, pues, quedó un poco abandonada, pero hace unos años también, como la novela, pues, también resurgió y la, la publiqué en tres idiomas, y todo me lo he hecho yo, y la verdad que para mí, pues, bueno, es como un legado que, social, ¿no? Para, es algo que hago, pues, bueno, filantrópicamente, no lo hago por dinero, al final esto, no pasa que por dinero para pagar cada año, dominio para pagar... A ver, esto hay gente que se piensa que sí, en Instagram no ganamos dinero, ni Edu, ni yo, ni tal, o sea, yo dinero de Instagram no gano, o sea, es simplemente, como decíamos, lo hablábamos el otro día por WhatsApp, Que es un rollo prestigio, ¿no? Más que nada para todas estas cosas, más que nada. Más que nada. Es un orgullo personal, ¿no? De poder hacer algo divulgativo, aprendizaje, conocer a gente como tú, que, bueno, compartimos una pasión, y te digo una cosa, yo he aprendido un montón de cosas, desde que empecé en redes sociales. Eso es lo bueno. He aprendido mucho de todos nosotros, un montón, un montón, y hay cosas que a lo mejor pensaba quedan de una forma y son de otra, y bueno, yo he hecho una novela y cosas han ido cambiando. Normal. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay un episodio en el cual yo narraba una huida en barco como si fuera Ben-Hur, con remeros esclavos, a ritmo de martillo, y esto, claro, esto es muy Hollywood, claro, yo en ese momento yo no soy historiador, claro, no existía este tipo de cosas, y los remeros pues serían profesionales, o sea, serían parte de la tripulación, pero esto de los esclavos remeros es una cosa de las raderas de lo mejor del Imperio Español, que ibas a maderas, pero esto no existía en la época del Imperio Romano, pero claro, no vive ya con el Ben-Hur, y tienen a las ideas en la cabeza de cine, y te crees que esto podía ser verdad, y no era verdad, y ese tipo de cosas pues te has aprendido un montón con vosotros y con los divulgadores de historia antigua, que para mí, bueno, tú divulgas más que antigua, ¿no? Pero en general, y para mí ha sido, yo noto que tengo más conocimientos que nunca, hay un montón de libros que me llegan, que me interesan, y es como casi una carrera paralela, la carrera teórica de historia, ¿no? Sí, básicamente. Es un placer. Sí, sobre todo esas dos cosas, que conoces gente muy interesante y que aprendes, sobre todo que aprendes, que aprendes un huevo de cosas. A ver, nos has comentado un poquito los romanos de la región perdida, vamos a volver a Europa y hablar de un, bueno, hoy en día un país, entonces una isla, una región, que, a ver, todos conocéis, es Irlanda, pero entonces se llamaba Ibernia, que no fue conquistada como tal por los romanos, pero sí que hubo ciertas relaciones. Háblanos un poco de los romanos en entonces conocida como Ibernia, hoy llamada Irlanda. Es muy interesante, porque yo siempre he pensado que si Roma hubiera dominado las islas británicas bien, bien dominadas en su momento, todo aquel contingente militar, ese gasto militar que se empleó durante siglos para una frontera como la de los pictos y tal, todo aquello derivado al IMEX renano o darnubiano, habría sido, a lo mejor, un cambio de la historia, ¿no? Agrícola, Agrícola para mí es un general que ha habido un montón y es un personaje fascinante de la historia. Sí, yo creo que de los diez generales más eficientes de Roma, sin duda, sí, sí, sí. De hecho, consiguió la victoria más excepcional de la historia de Roma, en el monte Graupius. Ah, bueno, claro, sí, sí, sí. De hecho, él sometió Britania entera, la isla de Britania, o la principal, la sometió él. Le llamó, le envió a Roma y a poco tiempo pues murió. Se le acababa, creo que había sido Saturnino hace unos años que le había intentado traicionar, pues pensó que también Agrícola se le iba a intentar clavar, o sea que igual. Domiciano tenía un poco también paranoias, ¿no? Y ese tipo, ¿no? Sobre todo de raíz esa, de la de Saturnino, pues que se volvió, bueno. Agrícola fue siempre muy leal, al menos en sus actos, no sé si yo en su cabeza tú manejó alguna teoría conspiranoica contra Domiciano, pero realmente Agrícola consiguió someter la isla y de hecho Circa Circu navegó para que vieran los caleonios y la gente que estaba por la isla, aquí está Roma, estamos en todos lados y Circa navegó con su clasis, con su flota, toda la isla. Pues según Tácito, uno de los grandes escritores de la antigüedad romana, uno de los cuatro más grandes según todos, era su yerno y narró su historia y según él, Agrícola opinaba que con una legión, una legión más que hubiera tenido, habría podido controlar toda la isla de Ivernia, la Irlanda actual. Imagínate, estaba con los efectivos justos para controlar todo, porque evidentemente el sur de Britania estaba bajo el poder de las Águilas, pero tampoco estaba tan fácil todo, porque había, aún no estaba tan romanizado y aún todavía, pues, gentes levantiscas, con lo cual, pues, el norte estaba recién sometido en una victoria como Montegraupius, pero la isla todavía era inestable, ¿no? Y Agrícola, en el 85 después de Cristo, pues, bueno, digamos que la tanteó, esta isla. Pero evidentemente no tenía capacidad para someterla, había gente y, bueno, tampoco había mucho interés en ella, así que, cuando volvió con Domiciano a Roma, pues, a cabo de poco tiempo murió y esto quedó ahí y pasó el tiempo y se olvidó. Y luego, siglos después, en el año 225, un general llamado Máximo, intervino en disputas de clanes de la isla. De hecho, han encontrado fuertes, fuertes por todo, extralimes de Roma, fuertes de los soldados romanos que montaban en una noche, lo montaban en un momento, montaban ahí el campamento, han encontrado campamentos así en Irlanda y algunos se suponen que son de esta época de Máximo que intervino deponiendo, apoyando un líder contra otro y tal, pero no llegaron a someter la isla. Simplemente, pues eran como pseudo-vasallos, aviados, amigos. Sí, eso había oído, que sobre todo tema de aliados, comercio alguno o tal, pero no sé si es que fue por falta de interés que puede ser, pero nunca llegó a materializarse una conquista. Me comentabas también que, bueno, aparte de toda la parte de África que se llegó a conquistar bajo el, bueno, ya sabéis, todo el norte de África, bueno, fue romano prácticamente, pero también hubo más partes de África que a donde llegaron los romanos. Bueno, de hecho, se dice que Augusto llegó, pues creo que es hasta casi todo el Nilo, Llegó a hacer, o algo así. Bueno, cuéntame un poquito. Mira, y me he documentado para esto y me parece fascinante y te voy a decir las seis expediciones documentadas importantes de Roma en África, hacia el interior, hacia el sur, ¿no? La primera que tengo apuntada es el XIX a.C., que con el evalvo el menor. Recordemos que el mayor fue un elemento fundamental para Julio César como logista. A nivel logístico consiguió lo que es increíble imposible, pues su hijo fue procónsul de África, un hispano procónsul, eso era un no italiano, vitálico, increíble. Pues este hombre llevó una expedición que partió de Sabrata en la Tripolitania, ¿vale? Que es lo que sería la zona, pues esta centro-áfrica actual del norte y conquistó la capital de los Garamantes, ¿vale? Dicen que pudo llegar a Tobuctú, el actual Níger, o sea, imaginémonos que es la ciudad mítica de África, una de las ciudades más civilizadas de África Negra, pues llegó hasta allí. De hecho, han encontrado restos también, monedas y algún template, alguna cosa que puede ser un indicio muy claro de que estuvieron por allí. Para mí hay dos expediciones que me encantan. La segunda es la de ellas, es la de su etoño Paulino, que lo conocerán muchos por la gran victoria contra Boudicca en Boudicca y en Street, ¿no? Pues mucho antes, en el 41, año 41, 20 años antes de esta gran victoria, lideró un ejercito que atravesó a András y fueron por todo lo que sería un poquito paralelos por el Atlántico, la costa Atlántica africana y llegaron muy lejos. Dice que se adentró más a sur de Sáhara y podían llegar a la actúa Senegal. Es una expedición también larga, larga. Luego de Sáhara central, hay varias, una de 50 después de Cristo que fue una misión planeada por Augusto en su momento y la llevó a cabo un tal septimio flaco, buscando el lago mencionado por Ptolomeo que era el lago de los hipopótamos, que es el lago charactual. Se supone que lo consiguieron, atravesaron también la tierra de los garamantes, que esto con el bajo imperio pues salen muchos de este pueblo, fueron un pueblo muy benicoso, nómadas, y consiguió una victoria contra nómadas que no eran estos que atacaban Leptis Magna y se hizo un triunfo y tal y cual. Dicen que llegó a la tierra de los elejantes y renunacionantes. Ahí se queda un poquito de información que tampoco es muy extensa. No, la verdad es que no. Luego, en el 70 después de Cristo entró Valerio Festo que era el legado de la tercera Augusta, una legión que me parece fascinante, la tercera Augusta que es una legión que está ya cantonada como la legión nuestra de León, pues en África está la tercera Augusta ahí, pues este imitó el viaje de flaco y este hombre pues también dicen que llegó a Tudubutu y al río Níger hasta llegar al estuario de este río que estamos hablando que es muy bueno, es que si tienes un mapa de África adelante con este río te das cuenta de que estamos hablando de que está justo en la mitad del continente. Está muy lejos. Una salvajada y sobre todo con la dificultad del terreno para esa época. Si es difícil hoy, imagínate entonces, por eso. Atravesar desiertos, pueblos con nómadas que te pueden acosar, selvas, ese fin, bueno. Luego está en el 90 después de Cristo un tal Julio Materno que es otra ruta similar a estas dos y este hombre pues es conocido porque consiguió llevarse un rinoceronte vivo al coliseo y esto en su momento fue como un acontecimiento ¿no? Ya, ya, ya. Muy, muy grande. Y a mí la que más me gusta de todas es la del año 61 en Etiopía. Nerón tenía ya planeada y decidida la conquista de Etiopía en la campaña como la de Claudio en Britania pues yo quería hacer la de Etiopía y envió a un grupo selecto de peritorianos los envió a recorrer el Nilo hacia adentro y en busca de reconocer el terreno para enviar allí sus legiones. O sea, que Nerón pues murió un poco antes de poder llevar a cabo sus planes. Pero, bueno, según lo que se narra de esta expedición es muy plausible que llegarán hasta el lago Victoria. Con lo cual el lago Victoria debería llamarse el lago Nerón en vez del lago Victoria porque no fue el emperador romano. Y, bueno, estamos hablando de Uganda. Imaginémonos hasta qué nivel, pasan Egipto, Nubia, Uganda. Brutal. O sea, que imaginemos que Roma tuvo también escarceos por África y tanto. Me comentaste antes de empezar hace unos días algo que si te digo la verdad me voló un poco la cabeza. Y si vamos a pasar a un tema yo no diría polémico pero sí desconocido, ¿no? Lo siguiente. ¿Ahí se ha encontrado algo de restos romanos, restos arqueológicos o lo que sea en América o documentado o algo? Bueno, es un tema fascinante. Aquí ya aún es un poco más pseudo historia y más historia especulativa que la legión perdida. Mucho más todavía. Pero no quiere decir que no sea ni plausible ni real. Lo que pasa es que las pruebas que tenemos son circunstanciales y como todo, ¿no? Hemos encontrado esto pero a lo mejor ha colocado alguien de tiempo presente no de tiempo pasado, ¿no? No es descartable. Entonces, en el canal actual hay una península llamada Terranova que es donde estuvieron los vikingos. Cuando yo era jovencito, me acuerdo, que era adolescente, aún no se daba por hecho como algo cierto que los vikingos hubieran llegado a América. Se daba así y parece que en Terranova han encontrado alguna cosa de los vikingos, tal y cual. Ahora parece que es algo que he hecho. Han encontrado en claves con piedra y restos y tumbas y parece que los vikingos realmente estuvieron allí. Pues si tú bajas un poco a la costa de Canadá para abajo, la siguiente península es Nueva Escocia. Hay una isla llamada Isla del Roble, nombre bonito, Isla del Roble, suena como un mundo pirático, ¿no? Pues ahí han encontrado durante los últimos 150 años han encontrado retos romanos. Han encontrado, lo tengo por aquí, hace 70 años una espada romana. De hecho, yo he visto la fotografía por internet y algún día era la publicación en mis redes de esto que me parece curioso. Lo encontró un pescador de vieiras y una gladiur romana que fuera real o que la pusiera otro, no lo sabemos. Pero es que en esta misma zona hay una tribu india que se llama Mikmak que han encontrado petroglifos y he visto uno y que, jo, es que te hace pensar y parecen legionarios. Los he visto son como pelotonados, una serie de figurillas que se ven con un escudo con una lanza. A ver, los indios tampoco eran muchos de escudos y lanzas, podía ser, pero te hace pensar. Te hace pensar. Se me ocurre, no sé, algún comerciante posterior, pero es que aún así no sé, es que, no sé si es como tú dices, es más bien, es mucho el terreno especulativo, pero... Es un elemento que está ahí. Igual han encontrado también un silbato legionario en el año 1901. Todo en la isla del roble, es una isla grande de Nueva Escocia. Sí, sí, sí. También un escudo romano en el siglo XIX y monedas de la antigua Cartago, aparte de túmulos, inscripciones y cosas. Y claro, todo junto te hace pensar, a ver, no es concluyente, pero, y si, y si, ¿no? Y si todo esto... No, lo de las monedas de la antigua Cartago sí que me mata, o sea, porque eso, hostia, a ver, ahí ya sí que digo, joder. Y si alguna nave envió a un emperador loco y se perdió allí y se quedó y nadie lo escribió, eso, ¿no? O si alguna, pues en una tormenta, pues, yo que sé, pues sobrevivieron algunos y llegaron ahí a embarrancar en la zona. Realmente, es la ruta, ¿no? Es la ruta atlántica del norte. Sí, 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 claro, claro. Puede ocurrir. A ver, es difícil, pero, joder, es que en mil doscientos y pico años de Imperio Romano o de Mundo Romano, que una galera, ¿no? Una nave oneraria famosa de aquellas que pudiera llegar ahí a América es posible, ¿no? Bueno. Joder. Y esta historia, bueno, se ha hecho famosa porque también la sacó a colación un periodista que se llama Jovan Hughton Pulitzer que ha salido en televisión, en programas de mucha audiencia y le ha dado mucha vidilla al asunto, ¿no? En los últimos años. Y este hombre ha estado investigando, pues, bueno, Instagram tiene casi 100 seguidores y es un hombre que parece un poco partidario del Trump, es trampista y, bueno, eso te quita a lo mejor un poquito, pues, como de, te quita un poquito de solidez a los argumentos o te parece que sea más fantasioso, ¿no? Como los chinos que están en el pueblo de Seligien que montan ahí las ceremonias y se han inventado cosas para que sea real la historia de la Legión Perdida y hacen que lo que es real y plausible quede oscurecido por un intento de que sea real cuando a lo mejor se inventan cosas, pero, bueno, esta es la realidad, estos son los hechos que tenemos entre manos y, bueno, y eso es lo que tenemos. Aparte también, que tengo apuntado aquí también, que han encontrado una planta invasora en la zona que es europea que se llama los romanos. No sé qué planta es, pero lo he encontrado por internet en una página en inglés y, bueno, pues hay ideas que nos pueden conducir a pensar que a lo mejor romanos antes que los vikingos también. Así que, bueno, quién sabe. No, 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 o sea, digo, voy a admirarme mucho ese tema porque me ha dejado fascinado, vamos. Bueno, llevamos casi una hora. A mí me queda, antes de nada, deciros, comprároslo porque os va a flipar, Yo llevo, pues eso, poquito más de la mitad y es un libro que, bueno, no aburre todo lo que tiene que tener una novela histórica, pero, o sea, lo tiene. No me queda más que, bueno, preguntártelo de lo que le pregunto a cada invitado. ¿Has estado a gusto? Hombre, contigo es imposible de no estarlo. Mucho, mucho, mucho. Un placer estar contigo, José, de verdad. Si quieres comentar algo más, ¿sabes? Porque a mí, ya te digo, bueno, ya sé lo que vas a decir, comprar la novela. Tenéis el enlace abajo, ¿vale? Recordarlo. O sea, que esto es lo importante, ¿vale? Para que no pasen otros 20 años para que nos dé otra gran novela, ¿vale? Lo que yo puedo decir, José, es que ahora mismo tengo las novelas a precio de ganga en los momentos de lanzamiento. Al final del año subiré el precio, pero, por ejemplo, un e-book a 2,99, la novela entra hablando a 13 euros, que es que está muy bien. Está muy bien para el tamaño que tiene y cómo está trabajada. Yo creo que es un precio muy bueno y, bueno, si la gente que no lo compre lo quiere comprar luego, pues al final de año seguramente pues subiremos un poquito a precios de mercado. A ver, que alguno me dice 15, 20 euros, es que son, pensadlo, son más de, te iba a decir 20, pero yo qué sé, en total que habrás echado 5 o 10 años currándolo en total. O sea, que, joder, no es tanto dinero, ¿eh? O sea, no es tanto dinero. Una vida, una vida. Esta novela es casi mi vida, realmente. Pues exacto, es una vida por 20 euros, como quien diría. Ya que estamos romanos, pues eso. Pues nada, no me queda más que agradecerte el haber estado aquí y nada, despedirme también de vosotros, que bueno, como ya sabéis, el próximo domingo tendréis vídeo como siempre, será un análisis histórico y el siguiente también de la peli que tal de moda está, que es la de Napoleón, ¿vale? cuando la vea, obviamente. No voy a ponerme aquí a analizar trailers porque si no, me quedo muy corto. Pues nada, Edu, un placer y nada, nos vemos, nos vemos la próxima, ¿vale? Un placer, igualmente. Chao, gracias.